En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. En este momento, en este formato, se puede hacer cualquier cosa, hermano. ¡Tremendo! ¡Gracias, Conrad! Gracias por ese ánimo completo de su... ¿Cómo va, hermano? Ok. Vamos a intentarlo. Vamos a castear el hedro acá donde play. Ok. No. Porque el oponente, si lo mata en esta mano, no nos importa tanto. No es tan grave. Porque tenemos otro acelerador. No. Linda jugada para el próximo turno. Que vamos a ver si la queremos hacer o no. Porque imagino que vamos a perder el hedro acá. ¡Oh, wow! ¿En serio? Posta. Ok. Qué curioso que el oponente use esto para atacar en lugar de matarnos el hedro, ¿no? Es como... No sé cuánta lógica. Digamos, nos permite curvear. ¡Ah, no! La miseada que pegamos acá. ¡Ah, no! La miseada que pegamos acá. ¡Uf! Bueno. Eso no fue gracioso. Eso no fue gracioso. Literalmente miseamos. No encontramos ni una emperatriz, aunque sea. Ni un... Ni un... Nada. Ok. Bueno. De verdad, si se muere este bicho, se va a morir eventualmente. Imagino. Esta carta es muy buena en este partido igual, ¿no? Pero no gana sola tampoco. ¿No? Este tiene... Tiene dos tamillos, tenemos. Esto me huele a ganchos de carne, ¿no? Está bien. Puede pegar un rato. ¿Qué onda? Un baito, ¿eh? Estas... Estas son las cartas que van a ver en estándar. El 99% de los partidos. No quiero que se preparen mentalmente, porque... Esto va a ser lo que va a... Pludear. El mercado. La joda es que esto funciona como removal acá. Pues deberíamos destruir esto. Incluso antes que el carruaje, realmente. El tema que me da paja perder. Land drops. Sinceramente. Como que me gustaría hacer esto, bajar la tierra para llegar a castear esta cosa atrás. También podría irrumpir el jefe de guerra para robar. Medio flojo. Quizás. Ponele que siempre podemos usar esto después para romper la saga. La pregunta es cómo ganamos el partido nosotros. Perdiendo el andro, no ganamos el partido. Ese es el tema. 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer así. No estamos ni cerca de morirnos. El tema es que ya saben lo que pasa. Este mazo... Empieza a acumular recursos. Recursos. Y en un momento entran 4 planes walkers juntos en un turno. Muy bien. Muy bien. Mirá qué eficiencia. El sol radiante eterno. ¿Qué pasó? Se congeló el draft después del pick. ¿Qué podés hacer, mundo? Podés mandar un ticket. Ahí te paso el link. Magic Arena Re... Reimbursement. ¿No teníamos un comando directamente de reimbursement o no? No me acuerdo si lo hice al final. Tenés que mandar un ticket a esta página. Diciendo que se trago el juego. Explicando lo que pasó. Y te devuelven las gemas. Prácticamente en el día. Te las devuelven. Se portan muy bien los magos con estas cosas. Bueno. Por el momento vamos a tratar de tradiar lo que tenemos que tradiar. Por ahora no es tan grave. Imaginé. Tiene mucho sentido dejar pegar, sinceramente. Tenemos cuatro fuentes de verde. Sí, ¿no? No tenemos opción. No puedo quedarme mirando acá el partido. Así que vamos a ir así. Vamos a buscar las dos tierras básicas que quedan. Para que estos bichos puedan bloquear y atacar. Ganamos un par de vidas. Y nos acercamos a castear la retro. A atacar el festival. A la vuelta. ¿No? Falta. Si robamos una tierra la podemos jugar. O si la grela se muere. Que tenemos la opción de suicidar la grela en el ataque del oponente. Pero. Si hay algo que no tiene este mazo. Que uno diría que podría. Tal vez. Tener. Son iras. No estamos jugando Doomscar de Main Deck. No tenemos forma de limpiar las mesas. El game 1 tenemos que ir como full al campo. Tratar de ponernos arriba. Con los placewalkers y todo. Para jugar Doomscar de Main Deck tenemos que no jugar los ramps. Tipo sacar los arbustos. Ponele, ¿no? Pero sería más jodido jugar el mazo así. ¿Pueda solo con el carruaje el oponente? ¿Va a matar esto antes? No. Me rompe la ficha de tesoro. ¿Qué tipo? Soreter. Madre. Mirá vos. Bueno. Hay que bloquear igual. ¿No? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y te bloquear una tierra de última. Y sé. Tenemos que tocar una tierra. En realidad el oponente puede usar el cosechador para rompernos el hedro acá, ¿no? Para que no tengamos acceso al maná disponible. De hecho, debería hacer eso el rival. No sé por qué nos dejaría jugar la retro, ¿no? La ira celestia, Sergi, ¿cuál? La ira celestia no es tan estándar. Esa es de alquimia, ¿no? La que da más uno más uno a los bichos. ¿Decís? Esa está en alquimia. El tema es que la ficha de Ren es 7, 7. Aparente la mata con los cosechadores directamente. Qué pesadilla que sos, Kiki Shiki. Por favor. Es lo mismo, ¿no? A ver. A ver, no. No es lo mismo. Vamos a ver una cosa. Voy a sumar. El valor. Vamos a hacer así. Pues tiripita que el oponente ya decidió no matarnos el hedro. Llegamos así. Estamos en 30 vidas. ¿Qué onda, Hachito? ¿Vin? El tema es que, de nuevo, como no tenemos realmente una forma de limpiar la mesa nosotros en el game 1. Tenemos que tratar de hacer las jugadas que vayan mejor al campo todo el día. Y tratar de explotar los recursos en contra del oponente. Venga, esta carta es hermosa en contra del oponente. Esta carta es hermosa en este momento. Nice. Very nice. Very, very nice. Que pegan 4 ahí nada más. Podría champear con el posadero para que pasen dos daños y poder poner una ficha de última, ¿no? No es mala idea. Tal vez. Dale, Sergio, hermano. ¿Qué hace el oponente? No puede usar eso como instantáneo. Pero tiene que jugar en la segunda fase principal, acá. ¿Nani? Ahora sí nos va a matar el hedro, ¿o no? Creo que no. ¿No jugaste más ojo control nunca? ¿Algún consejo? Bueno, como consejo principal, si tuviera que darte uno, tenete paciencia. Si nunca jugaste un mazo que juega a tener que responder lo que hace el oponente, tenete paciencia. Porque si ya no estás acostumbrado. Estás acostumbrado a jugar tus cartas. Que el oponente se muera. Y no estar como muy preocupado por... No, más preocupado porque el oponente se muera. En lugar de qué está haciendo el rival. Tenete paciencia. Porque vas a jugar el removal equivocado en el bicho equivocado. Vas a jugar el counter equivocado en el turno equivocado. Te va a pasar. ¡Guau! ¿En serio? ¿De en serio nos permite jugar acá la retro? Lo gracioso es que realmente no sé si podemos ganar el partido al final del día. Porque es un quilombo todo esto. Mamá, qué pobre. Creo que no tenemos más básicas. No tenemos las cinco básicas ya. Bueno, o sea, de todas formas, estamos en 33 idas. Y nos quedan 36 cartas y tenemos tres copias más de atacar el festival en el mazo que eventualmente van a aparecer. Tenemos vidas como para descartar. Tenemos un removal y esto se transforma en otra carta también. Este turno del oponente supongo que va a atacar o van a intentar sacarse encima de los placeboskers. Me imagino. Tiene cinco fichas de sangre el oponente. Dios mío. No estamos bien porque no tenemos nada, pero estamos a un top deck. A un atacar el festival. Que son tres copias en 36. Más que tenemos tantas. Tampoco. Pero creo que un atacar el festival solo lo podemos jugar dos veces. Debería ser bueno acá. El rival podría estar mucho mejor en este partido. El oponente no jugó con el Kiki lo mejor que pudo. Acá bloqueemos. Yo sé que el bicho se muere y nos hace un daño igual. Nos mata el Plain Hooker igual. Pero prefiero que el bicho esté muerto de última. Salvo que el oponente pegue con los gatos. El bicho pega con los gatos le bloqueamos los gatos. Le vamos limpiando los gatos. ¿Mato de Wanderer en lugar de matar el Ren? Interesante. Porque el Ren nos puede tutorial los otros a atacar el festival. También. Curioso. ¿Atacar el festival a la una, a las dos y a las? Y noop. A ver acá. No, tampoco. Bueno. Vamos a bajar este bicho. Continuar con paciencia por el momento. Tenemos un total de vidas aceptable. No queremos atacar con el aplastador tampoco. Pasamos. Lo que tiene que el oponente podría. No quiero usar las vidas de sangre para que el cosechador funcione bien como Remugal por ahora. Lo que tiene que igualmente, digamos. El mazo tiene. Tenemos algunas tierras que funcionan como spells, que está bueno. Tenemos un par de manlands. Tenemos tierras que ciclean. Entonces tiene como buen backup de los partidos en los cuales robamos más. No es que estamos robando muchas tierras. Ya robamos la mitad del mazo. En algún momento las tierras aparecen, ¿no? Sí. Muy curiosa la decisión del oponente de no matar este Planeswalker en lugar del otro. Ahí. ¿Qué onda, Gonza? ¿Tú bien? Tenemos 23 minutos todavía. Estamos, pero impecable. Bueno, no está mal. Atacar el festival me gustaría. Acá igualmente. Uno, dos. Nice. Very, very good. A ver. Tamillo y Burrow with Time. Burrow with Time para llevarse el carruaje. Quizás dejamos el carruaje y le sacamos el cosechador al oponente, por ejemplo. Con la Tamillo, ¿qué vamos a copiar? ¿Vamos a poner una lagrela en el campo, por ejemplo? ¿Vamos a poner una emperatriz en el campo? Porque el carruaje no sé si me importa mucho, realmente. Y esto le da como cierta flexibilidad al rival, ¿no? ¿Qué onda, Triana ahí? ¿Qué onda, Iker? ¿Cómo ves yo? ¿Qué onda, Iker? ¿Cómo ves yo? La joda es que si pongo la Tamillo en un contador, es más fácil para el oponente sacársela encima, ¿no? Se le pone que hacemos así y tenemos cuatro blockers y un removal. De última. Me preocupa no sacarle como value automático al playscoker en esta mesa. ¿Saben qué carta nos da la chance de ganar este game? Un Elspeth. Parece joda, pero Elspeth. Dándole contadores de volar a alguna de las criaturas. En este momento, volar es una buena habilidad también en contra de estos bichos, ¿eh? En estas mesas. Por lo menos mientras no hay gancho carnes en el medio. Tipo, los ganchos carnes cuando limpian ahí no importa, pero... El tema es que con las fichas de sangre, el oponente debería poder encontrar lo que quiere haga, ¿no? O sea... ¿No? No debería haber problema para Eterno al encontrar un hechizo para castear. Tal vez debería haber restado este naipe. Nos quedan 23 cartas en el mazo. Para alguno que lo ponte quería conceder este partido porque se aburrió. Es una buena wincon. ¿Cómo es el mazo enemigo? Este mazo es... En este momento este es el que podrías llamar el mazo croqueta. Es el mazo que todo el mundo va a jugar. Siempre va a haber un mazo en los formatos que la gente va a copiar y lo va a jugar hasta el hartazgo. Este es ese mazo. Son estas cartas. Por lo menos por un tiempo. Otras combinaciones de colores hacen cosas buenas también, pero este es el mazo que la gente va a jugar. ¿Quién es la gente? La gente. Todo atamillo. Ajá. Todo atamillo. ¿Podemos salvar el placebooker? Como poder podemos, en teoría. Vamos a hacer así. 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 Y tirarle los daños a la tierra. Y no regalamos el posadero todavía. Me parece. Y dejamos que también se vaya a dos. Creo que lo ponía con ser de aburrimiento este partido porque eventualmente el mazo. Vean que nos quedan pocas cartas, pero eventualmente vamos a ponernos arriba. Mientras el rival no tenga turnos como medio débiles, como estos. Sinceramente. Estoy medio tentado a poner una ficha. Así que vamos a hacer así. Creo que después del turno medio flojo del oponente. Podemos irnos a 300.000 vidas. Por ser que el rival no pueda usar el carruaje el próximo turno otra vez. De última. Poner una ficha con esto. Que la ficha es gigante. Y el top deck de gancho carne del oponente no la puede matar. Ahora sí. Y meter un jefe de guerra con prisa. Acá. Que nos va a ganar una banda de vidas más. ¿Qué onda en sigue ahí, Cuba? Una banda de vidas más. Entonces, este acá. Creo que le mando este también acá. Este changuito lo podremos mandar acá de última. No, pero lo queda gratis el oponente de este bicho. Está bien. Vamos a hacer ese ataque. De hincha pelotas nada más. Porque podemos. Yo creo que el oponente está jugando este partido. Porque la está pasando bien. Quizás. Estamos en 37. O sea, estoy atacando a los Onyxilis. Porque lo ataco. Pero. Porque no lo quiero ignorar. ¿No? Ese trade no está bueno. Este bicho se va a morir. Igual. Ah, para salvar al Planeswalker. ¿En serio? ¿Me va a pinguear los posaderos? ¿No? Eso es lo que tiene que mirar la carta ahora, además. ¿No? Si robo algo, lo puedo jugar. Ahí viene Elspeth. No. ¿En serio? Pinguito es al. Bueno. Entonces. Ahora no estoy seguro que robo puede tener el rival. Para enderezar el asunto. ¿Por qué no? De hecho no hay. Yo creo que el oponente debería haber jugado distinto al principio con la saga. Tenía algunas cosas más lindas para hacer. Dale, arena. Pago todo el día. Autopagar. Autoshield al pagar vidas. Tengo vidas para pagar por tres partidos. Más o menos. Dale, hermano. Ya está. Ahí. Drop the mic. What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿En serio? ¿Lo pasaron para hoy? ¿Y qué va a jugar la gente? Seré curioso. En el torneo de Explorer. Van a jugar todos lo mismo. Uy, qué anillo. Ahora sí. Dale, arena. Dale, arena. Esta es la carta que todos estamos esperando. Y acá es donde el oponente responde con un infernal grasp. Y lloramos. Esto es lo que termina de ganar rápidamente. Kaboom. En mesa, Yasan. ¿Quién entran con irrupción y sacrifican al final? Yasan. Pará, ¿cuál es Yasan? Yasan me suena a un mago. Tipo el mago Yasan. ¿Quién es Yasan? Nirmiset Rafine. Me gusta. En Explorer, Rafine. ¿Quién es el mago Yasan? Poneme comando card y la carta de la que estás hablando. Pues no me acuerdo quién es Yasan. ¿Chakran? ¿Chakran? ¿Estamos hablando del Chakran, del 4-4? ¿Quién entran con irrupción y sacrifican al final? Sí. Chakran dice que no se pueden sacrificar cosas para castear hechizos o activar habilidades. Pero las cosas que se sacrifican porque se sacrifican, se sacrifican. No podés usar el sacrificio para castear cosas, para activar cosas. Pero si son habilidades disparadas que suceden, se van a sacrificar igual. Pero en ese caso no es que evita que se sacrifique todo lo que se puede sacrificar. Bien, se terminó, armada. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Te mirabas y te voy a quedar tan pedo. Bueno, entonces, este es el partido. En este partido tenemos dos opciones a encararlo. Poner los Dooms Cards o no poner los Dooms Cards. Los Dooms Cards en este partido no es increíble, realmente. Pero es una herramienta para controlar la mesa. El tema es que no juega agro el rival. Y poner los Dooms Cards tiene un precio. Tiene el precio de que tengo que poner una carta y sacar otras. Esto no es bueno en este partido. Podemos sacar alguno de los aceleradores tempranos. Porque dudo mucho que el oponente salga súper agresivo. Y aún así ponemos los Dooms Cards. Entonces dejemos otras cartas que sean más fuertes. Esto el oponente lo puede romper también. Juega el removal de 4 maná. Quizás Chacrán, si queremos Chacrán igualmente. Esto me parece que está bien. Todo lo caro está buenísimo. No queremos nuestros carruajes, me parece. Este bicho me gusta. Podemos jugar algún Counter también. Vamos a probar distintas combinaciones. Yo creo que esto, así como está, Tamillo no es tan buena en este partido. Tal vez. Quizás queremos un par de carruajes en lugar de las Tamillos. Vamos a probar así, a ver. Vamos a jugar así el partido. Yo creo que, salvo las salidas on the play, en las cuales el oponente hace drop 2, bicho, 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 bicho. Alguna salida podría haber muy agro. Pero después, o sea, entre los 4 Dooms Cards, todas las cosas que ganan vidas. Deberíamos estar bien así, ¿no? Evita los tesoros. Sí. Ah, qué lástima, ¿no? Ok, bueno. Podría hasta sacar el posadero. No importa nada. No importa nada. Lo jugamos ahí. Entendí. 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 Bueno, vamos a una cosa. Porque, evidentemente, Arena está como mía. Vamos a castear los posaderos, por ahora. Si hago Foretela al principio, es muy obvio que tengo un Dooms Cards. No creo que el oponente quiera jugar alrededor de otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil en este mazo dejar counters abiertos para cartas tan baratas. Porque somos medio tap out. Los negates y los counters son para los partidos en los cuales el oponente va a tener cosas fuertes, también. Cosas muy caras. Acá estoy medio tentado a jugar esto de nuevo y hacer el atacar el festival después. Y esto más tarde en la partida, realmente. No. Ojalá que no entre ningún descarte acá, ¿no? Solo Nasha y Ovinixilis. ¿Hay algo más en el formato? O sea, en el formato hay un montón de mazos. Literalmente 55 mazos tengo para jugar. Ahora, eso no significa que la gente tenga ganas de jugar otros mazos. O sea, ustedes cuando se sienten a jugar Arena van a ver que la gente juega lo que Croqueta dice. Si Croqueta mañana dice jueguen Monorred todo el mundo va a jugar Monorred y va a parecer que el formato solamente se trata de eso. Pero no es culpa del formato. Es porque la gente juega lo que alguien dice que jueguen porque a no todo el mundo le gusta sentarse a armar mazos y está perfecto. ¿Qué locura esto? Pero tengan en cuenta eso. O sea, no. Que vean que todo el mundo juega lo mismo no significa que el formato se trate solamente de una cosa. y que la gente juega el mazo que encuentra. No, no, no. No, 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 no. No hay vuelta, ¿no? Bueno, veamos qué podemos hacer con esto. Entonces estoy medio tentado acá a sumar a ambos Planeswalkers. Vamos a hacer así. Vamos a sumar acá a este bicho quinchapilota. Vamos a sumar a ambos Planeswalkers. porque poner una ficha con el REN que sea 4-4 acá no hace demasiado me parece. Por eso. O sea, no, 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 no. O sea, siempre hay más para ver en un formato. Pero el hecho de que todo el mundo juegue lo mismo da la ilusión de que no hay más nada para hacer. Pero tengan en cuenta que es muy chico el porcentaje de gente que tiene ganas de sentarse a armar mazos y jugar otras cosas. Entonces es lógico que se crucen todo el tiempo lo mismo. ¿Qué hago así acá? Ah, pero el oponente roba carta, ¿no? Tenemos que buscar la forma de matar a este bicho siempre que una o más otras criaturas roban una carta. O sea, se dispara una sola vez por turno. Entonces si hago un Doomscar digamos, el oponente roba una sola carta directamente. No sé si me importa que esto baje. No voy a poner una ficha todavía. Voy a harpear. Croqueta es un tipo. La silla. Eso, pelota. Croqueta es un chango. No. Mirá vos. Qué locura de valor. Ese no hay. Bueno. Vamos a darle una carta al rival acá. Very nice. Very, very, very nice. Very nice. Encima esta tierra nos va a matar el Plainswalker acá, ¿no? Qué dolor. Y si esperamos un turno más y dejamos que el oponente use el Kiki acá. ¿Qué opinan? No está bien, ¿no? Porque empieza a robar cartas con esto. Está bien. Tenemos tanto value en la mano que no sé si nos importa sinceramente. Creo que este es un chango que digamos tiene mucha gente que lo sigue y mucha gente que lo ve. Entonces es inevitable que si el chango hace un mazo la gente juega el mazo que hace él. porque es la persona que tiene el string de Magic más grande. Entonces, a veces va a pasar que se van a cruzar siempre el mismo mazo pero porque la gente está jugando el mazo que hizo él y está perfecto. No, no, ningún problema. Y de hecho, de hecho, en general, por lo general, siempre es mucho mejor, mucho mejor, que la gente juegue siempre el mismo mazo. Yo sé que parece como medio loco pero ¿cómo va a ser mejor? ¿No? Pero es mejor porque que la gente juegue el mismo mazo todo el día significa que si uno encuentra algo que le gana a ese mazo les vas a ganar a todos todo el tiempo. No, Elspeth y tierra nada más. Quizá pongo uno de estos bichos para tener otro chamblocker para defender el... ¡Ja! Una cosa que podemos hacer es apostar a encontrar una tierra verde. Mire, vamos a esta jugada. Muy, muy exótica jugada, me parece. Lo que pasa es que le dejo al oponente pegar con los dos gatos. No, no son... Dejá de hacer cosas griddies, por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Pasa que este bicho se va a morir. Instantánea, ¿me? Vamos a darle vínculo vital. Seguramente no tiene removal para esto, pegarle va a costar. Entonces, es lógico, ¿sí? Puedo ponerle First Strike también, pero... O bueno, ponerle un godar más uno, más uno a este chango, ponele, ¿no? y dejarlo para que sea 2-2 First Strike para que bloquee los gatos. También puede ser. Normalmente no es que me joda mucho que se muera el space acá. O sea, si lo ponen te gasto todo el turno en matar esto también. Puede ser una locura para matar esto. Tenemos dos tierras que son value, esto que va a poner un bicho. Eso sí me rompe las pelotas. Ese bicho es un hincha pelotas. Eso no me gustó. No te metas con mi cementerio. Pero bueno, o sea, el hecho de que todo el mundo juegue lo mismo significa que uno puede encontrar algo que le gane a eso y ganarle a todos. No es tan fácil, obviamente, pero ahí si preguntan, digamos, va a haber mucha gente que trata de jugar Magic competitivo o juega Magic como competitivo que prefiere metagames en los cuales todo el mundo juega lo mismo porque es más fácil como más fácil predecir el metagame y más fácil saber cómo ganarle a todos, básicamente. Bueno. Vamos a hacer esto, la verdad. A ver, por ahí podemos ganar el partido otra vez, así. ¿No será así? ¿Esto cuánto nos cuesta? 5 y tenemos que dejar 3 manadas atrás. Quizá podría dejar 2, nada más. 3, 6, 7, 8, 9. Es lo mismo. O sea, no tenemos una para jugar lo otro. Qué boludo, me perdí un daño, ¿no? Qué boludo. Bajé la tierra después. Vamos a ver. Ese emoticón es obligatorio acá. Bueno, también, obviamente, digamos, si resulta que ese mazo es el mejor mazo del formato y nada le gana, pero me imagino que lo deben notar. O sea, hay una clara tendencia a cuando uno se cruza siempre el mismo mazo, pensar que es el mejor mazo y el mazo va a vencer. Ah, si todo el mundo juega lo mismo es porque debe ser el mejor mazo, ¿no? O sea, todo el mundo no puede estar equivocado. Si todo el mundo juega el mismo mazo, debe ser el mejor mazo. Eso es como creer que cuando la mayoría de las personas opinan algo y la mayoría de las personas deben tener razón porque si no, no la mayoría no opinaría eso, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y sabemos que no funciona así, ¿no? La gente, la mayoría puede opinar tantas pelotudeces y estar tan equivocada, pero la mayoría, pero da miedo como plantarse en contra a la mayoría, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Usamos esto o usamos esto después? Mejor, quizás. La carta de la oponente la conoce, Querido que voy a usar ese, tú, acá. ¿No? Le gana la combinación de croqueta, mirá, nada mal, ven ahí. Al final, el día tenía algo a Rafinha, ¿eh? Mirá, como tira cero Mike, por ejemplo, vamos a ponerle. ¿Qué dicen? Podemos ser el ulti de Elspeth en este partido, sabiendo que el oponente juega gancho carne. La verdad que el ulti de Elspeth en un universo de gancho carne es un poco pomo. Pero, este bicho no hace nada por nosotros, así que, vamos a champear, o sea, me ayuda a llegar a castear esto, pero ya está, vamos a perderlos estas cosas. Ah, no me exilió el, miren, me está castigando por el, por el daño que me perdí antes, ¿no? Ah, pero es letal igual, porque, son 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, pero prefiero bloquear. Tener la opción de última y el Planejoker en más lealtad. Porque es letal igual, le pongo un contador y bajo la tierra y pega 11. Ya a esta altura, imagino que lo pone y no tiene el Remue al Barista, si no, ah, 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 el daño que me perdí en el turno anterior, chicos. Por culpa de eso no tenemos letal ahora. Bueno, no tendríamos letal igual. No creo que el oponente nos gane este partido, pero, no, 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 mamita querida, bomba trajomba trajomba. Está bien, ¿no? Le pegamos. Para que tenga que champear, ah, deja morir directamente. Bueno. No le es un tarado, porque para obligar a champear tengo que pegarle al oponente, ¿no? Si se va a la doval. Tremendo. Pantoso. Y es un arroyo igualmente, ¿no? Bueno, metal, pero tampoco, tampoco ese es el caso, o sea, no. Armar buenos mazos y leer metagames y saber cuál es el mejor deck del formato es un skill diferente a agarrar un mazo y jugar perfecto y ganar un torneo. O sea, el skill es los skills de torneos. El otro día cuando charlamos con Javi, Javi dijo esto mismo, ¿se acuerdan? El skill para ganar torneos es muy distinto al skill de saber leer formatos, armar mazos que ganan. No perdimos un partido todavía con esto ahí. Estamos esperando que alguien nos caiga en jugaje a la realidad, o sea. Menestado no tiene doble verde, pero la grela igualmente como herramienta para defendernos un poquito no está mal. Y ahorita podemos robar el doble verde o robar un ram de coste 2 o uno de los faking hoops. Y el oponente juega agro. Agro, 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 sí. Ok, esta carta en este partido está buena y la errante de este partido está buena y esta carta en este partido está muy buena también. Very nice. Entonces, vamos a una cosa. Voy a pasar por más que esto esté en el campo para responder a una de las runas. No, que el oponente le quiera traer una runa al naturalista y se lo doblemos a la mano ahí. El oponente simplemente usó 5 manadas. Quizá le hubiera devuelto eso antes. La verdad. Ah no, no tengo el doble verde. Qué boludo. Yo juego esto acá directamente. No tengo el doble verde. Qué boludo. Tengo que pasar el turno directamente. Qué pescui. Porque esta carta sí que la quiero eventualmente, pero si en el doble verde no la quiero. Es triple verde. El doble verde me da el triple igual porque lo tutoreo, pero quería castear esto este turno. Sí. Va a estar jodido ahora. Qué mal secuenciado. Literalmente. O sea, de última hubiera no jugado el Fading Hope y jugaba la Lagrela. Era mucho mejor en lugar de saltear el turno 3. Sí sabía que no tenía el doble verde, ¿no? Lo que es aprovechar más los malos turnos en el partido. Si tuviera Doomscar podría reiniciar la mesa y no me importaría tanto. Pero no tengo Doomscar. O sea, haber salteado el turno 3 y dejar que el oponente desarrolle el partido así. Un desastre. Desastre. Ahora necesito un milagro para ganar. Milagro. Bueno, acá está la otra fuente verde. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar la Grela. Creo que le quito al rival la tejedora para hacer un poco de tiempo. este mazo se va la mesa se va de control, ¿no? O sea, en este partido sí que no tener Doomscar va a doler. Esa carta es paupérrima en contra nuestra, pero acá está cabiendo. Sí, no. No, 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 quizá secuenciando mejor al principio llegaba un poco más parado acá. No necesito que el oponente me pegue con Catilda primero y aún así no sé si alcanza. Sí, en este partido pedimos que nos revienten jugando las cartas en el orden en realidad estoy siendo un poco cruel conmigo mismo, o sea, cuando hubiera atacar el festival y todo, flasheo. Ah, ya está, jugué el aplastador. Se me pasó por alto el tema del doble verde que lo dije al principio igualmente. Ok, ok, ok. Igualmente no creo que sea un buen matchup. Tenemos que salir muy rápido para ponernos arriba. Tenemos que jugar con los Doomscars, hacer lo mismo, saquemos esto, saquemos los Fade Ins también, si ponemos los Doomscars tenemos que sacar las cartas pequeñas. Igualmente con Doomscar cambia totalmente, o sea, esta configuración así creo que es genial. No le voy a poner ningún codo a un ternada, solo con los Doomscars y esto podemos pasar por arriba del oponente sin problema. Qué gracioso, quizá deberíamos jugar con Doomscar de Main Deck tal vez. Sacar algunos aceleradores y dejar los Doomscars. Qué onda, Álvaro, ahorita bien. Porque el Doomscar nos da la herramienta como para controlar los problemas. Esta mano no rampea, pero este mazo tiene mil tierras y cuatro posaderos y los arbustos que rampean tipo los como se llaman los dinosaurios planta que buscan tierras mil fuentes de maná. Me puedo quedar simplemente con esto para controlar las cosas. El oponente juegue alrededor, no me importa. Que el oponente juegue alrededor de lo que tenga que jugar y esto lo usaremos eventualmente cuando estemos en problemas mientras desarrollamos. ¿De en serio el diluvio fuerte en dónde? Pero el partido anterior es como si jugamos todo al revés a propósito. ¿Qué trampa que hace este bicho acá? Cinco maná otra vez. Tremendo. Cinco maná otra vez. Entonces este bicho es más difícil de resolver para el oponente acá. ¿No? El problema es si no robo tierra el próximo turno porque es tentador hacer Ren y sumar. Quizás mejor. ¿Me puede matar el playwalker el oponente de esta posición? Creo, ¿verdad? ¡Da! ¡Osta! O sea, si no se muere el playwalker no es tan grave. ¿Qué onda Krigan ahí, Twin? ¡Uy, tremendo! Bueno, por lo menos no está tan cerca de acá. O sea, no va a... ¿Cómo no estuvo tan mal? Pero, hermano... va a bajar una tierra. Entonces el tema es que no puedo jugar el doomscar todavía. No sé si quiero champear, sinceramente. Porque voy a volver a sumar el Ren. Así que... El doomscar tiene que entrar después. Y el tema es que perdimos dos doomscars más. Ya. Es brutal. Qué bueno. Ok. Ok, 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 ok. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a jugar uno de estos jefes. Humildes por el momento. El oponente sabe que la carta que está exiliada acá es un doomscar que igualmente está logrando... Este mazo tiene muy buenas herramientas para meter presión sin comitear fuerte en contra del doomscar, ¿no? Sí. Estos bichos roban carta. Esto da fuerza, roba carta. El encantamiento que da de mi chico que da fuerza en un turno se queda escondido ahí. O sea, tiene mil formas de cagarse risa de los doomscars. No podemos usar esta carta loosely porque... Ok. El tema que va a robar, ¿no? Pero... Bueno, este va a ser el turno en el cual limpiamos. Este es el turno en el que limpiamos. Así que, como es el caso, simplemente dejamos morir el placeboker porque no lo podemos salvar. Y hacemos doomscar atrás nos queda una 4-4, ¿no? Y podemos jugar esto o esto, tal vez. No sé. Hay muchas cartas en la mano que ponen de no, pero... Pero ni modo. Bueno. Entonces podría ser el vanishing a uno de estos permanentes, tal vez. Son 3, son 3, 6, 7, 8. O sea, nos falta un buen rato para... La verdad que es medio tentador. El tema que ahora es la única interacción que tengo en la mano, ¿no? Pero para ahí quiero guardarlo para alguna carta un poco más peligrosa. No quiero tirarlo tan rápido esto todavía. Igual, demasiado válido el oponente acá con estas cosas. Esta carta terminó siendo de las mejores cartas del formato. Tremendo, ¿eh? Esta es una carta que también estará bueno ir a revisar. Yo recuerdo que en la temporada de Previews hablamos bien de este cartón. No me acuerdo cuán bien hablamos de esta carta. Esta carta salió hace mucho tiempo ya. Oh, wow. Eso es todo. Sí, Janice, sí, tal cual. Pero yo recuerdo que... Recuerdo que no hablamos tan mal de este naipé, sinceramente. O por no nos recuerdo que fuimos un poco más coherentes con... ¿no? No recuerdo que la bardiemos. Bueno. ¿Cómo va a ser la joda, entonces? Vamos a usar una de estas tierras para romper esto, ¿no? El tema es que me encantaría romper esto en lugar de esto, sinceramente. Rompérselo ahora al oponente, directamente. En serio, o sea, nosotros atacando este partido no lo vamos a ganar. ¿No? O sea, eventualmente sí, pero no atacando por ahora. Así que por el momento simplemente juguemos de esta forma. Tratando de defendernos lo mejor posible, eventualmente poder castear la retro de esto, que dudo mucho que la oponente lo pueda evitar. y aceptar que el oponente va a generar value, ¿no? Vamos a por evitar que el oponente robe cartas. Ponga un montón de bichos en la mesa de nuevo. Ya perdimos tres del cuatro Doomscars. Ok, ese es un buen target para esto. No. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ese es un buen target para esto. Bueno, este también, pero este bicho me empieza a pegar Graterola de descendido. Vamos a hacer así. Ojalá que esto no lo pueda romper. El oponente puede tener la tierra que rompe, pero... Y el próximo turno hacemos esto y recemos que sea espectacular. Ok. Bueno, necesitamos un atacar el festival excelente, porque acá nos están pegando una piña tremenda. Estoy pensando que tradiamos en contra del Camus en lugar de las fichas. Si lo ponen y pega con las fichas nada más, bloqueo igual. Creo que prefiero reducir un poco la mesa del oponente. No. Porque este bicho se sustituye, entonces... ¿Qué tenemos que pegar acá? ¿La grila? La grila para esto. Tamillo no estaría mal. No. La parió. Medio flojardo el asunto. Muy bien. El tema es que se supone que deberíamos sacar esto. Y no sé si quiero sacar el posadero de la mesa. Lamentablemente. Es medio tentador porque el posadero... Si saco el posadero tengo un blocker menos. Pero... Puedo bloquear con la grila y cuando la grila muere me devuelve... Lo que pasa es que no quiero que vuelva este bicho es el problema. Entonces no lo voy a hacer. Voy a apostar a no usarla la grila para no matarla la grila básicamente. Ok. ¿Qué anda el bichito? ¿Vien? Y acá podríamos poner otro bicho o sumar que en realidad si sumamos la grila hace 3, 4 y bloquea las fichas que está bueno. El problema es este chango. Este chango va a atacar y va a ser muy difícil evitar que nos mate el planeswalker. Entonces por ahí le quiero sacar value ahora directamente al planeswalker haciendo menos 2 en una de las fichas. Puede ser. Partido complicado. Complicado pero no estamos tan mal. Lo que necesitamos ahora es que el oponente topdequee esto, estas cosas. Bichitos que no generan value. Y acá lo que tienes que voy a tener que dejar morir. El planeswalker ojalá que no tenga su propia copia en la mano el oponente. este ataque con la 3-3. ¿Puede haber robado The Wondery en este turno el oponente? ¿O simplemente hace esto para asegurarse que el planeswalker muera? ¿Puede haber robado esta carta este turno? Hay olor, eh. No, ok, bueno. Monoblack agro tengo una lista armada. Una lista que había armado con varias cartas nuevas como para intentar intentar como protestear muchas de las cartas nuevas. Uy, qué año. Qué buen robo. Apenas me alcanza el mana para todo, ¿no? Qué lástima. Quiero hacer porque me encantaría poner este bicho y este bicho en el campo pero tengo que hacerlo por 3. Quizás si hacemos esto tipo lo jugamos con 3 de lealtad y tapeamos esto y jugamos a este bicho porque la otra opción es jugar por full value acá tipo 5 y traer esto del cementerio y exiliarle la criatura directamente. Pero no me permite bajar este chango. No, está bien. Vamos a ir así. Creo que este partido lo podemos ganar, ¿eh? Si el oponente no tiene más nada. Pero siempre tenemos la opción el próximo turno de traer el wandering igualmente. Está muy, muy frágil todo, ¿no? Porque hay... Está muy frágil porque hay una catilda acá abajo y una catilda acá abajo. Cualquier momento el oponente hace puff recupera la catilda y nos está pegando. No la podemos tapear, la tenemos que exiliar eventualmente para siempre, pero... La catilda es buena en contra de Doomscar también. Este encantamiento es una realidad. Esta carta es muy buena. Esta carta le da juego a prácticamente cualquiera. Bueno, va a haber que hacer algunos sacrificios. Entonces, esto puede morir. Esto lo puedo champear y también se puede ir a tres por ahora. Aceptamos. No queremos darle... Ok. No es tan grave. Le dimos un buen rate, ¿no? Creo que la... ¡Oh, qué año! Bueno, preferiría la tierra igualmente, ¿eh? Pero no está mal. No está mal. Ahora, la cagada es que le tengo que girar el naturista al oponente, ¿no? Para poder exiliarle esto y va a sonar como... Va a ser como una jugada medio rara. Porque no quiero jugar esto como conjuro. O sea, lo quiero jugar cuando el oponente ataca. Voy a ponerle que hacemos así y pasamos. La verdad que debería atacar con la gresla porque no voy a bloquear con la gresla, pero... No, pero la tierra era mejor. Prefiero la tierra para jugar y atacar el festival, acá. Uh, esta tierra huele, armá. Quinchakinote. Igualmente, el oponente se quedó sin cartas que era lo que necesitábamos. O sea, como tenemos la certeza de que se acabó. No está jugando rojo así que no juega showdown. Y acá la idea es exiliarle el kami. Si lo ponen y no pega con el kami, todo bien. Dejamos morir Tamillo acá. Ahora ya Tamillo no nos interesa. ¿No? Simplemente lo hacemos así. Y Tamillo ya hizo lo que tenía que hacer. hizo el tiempo suficiente. Uh. Esta que hace acá. ¿Qué hace? ¿Vigilancia al rinoceronte? Carajo. Quizá podría ser menos tres. No es joda. No, le tenemos que volar al rinoceronte. ¿Esto cuánto es? ¿5 o 6? El oponente top de que a uno de los remove al cestos me empoma. No sé si está bien lo que hice. Podría haber hecho menos tres con Elspeth directamente. Y en el peor de los casos si no encontramos nada, por lo menos una tierra encontramos. Y es la tierra para jugar el... ¿Hay que champear con la grila acá? No se quiere morir Aro, por el amor de Dios. Sacarme esta tierra de encima no me incomoda. No, dejo morir la Elspeth, ¿verdad? Y le exilio esto atrás. Ok. Elspeth, hiciste algo. Muy bien. Me cago en la... Está bien, o sea, está bajo control el asunto, ¿o no? Estamos bien. Parecía que estábamos pésimamente mal, pero estamos bien. Porque tenemos esto para el próximo turno. El oponente no está jugando un mazo que juega un partido larguísimo, ¿no? Tiene un mazo mid-range con cositas. Nuestro mazo va muy por arriba. Creo que lo logramos, estabilizamos. Ahora esta tierra, ¿cuán grande es? ¿8-8? Bueno, creo que champeo con el posadero. Podría dejar pegar igual, no sé si me interesa. De hecho, voy a dejar pegar. Porque el posadero me va a oler alguna de las vidas después, y aparte prefiero tener el posadero para defender alguno de los planeswalkers. Ojo acá que está la catil de abajo, ¿eh? No, ¿qué es este pomelo infernal? Ah, pero no está mal. Porque de última le damos le damos vigilancia a este pibe y empezamos a pegar. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ¿no? Le podría haber puesto el contador más uno más uno a la tierra para hacer la 6-7 ese turno, ¿verdad? Podría haber hecho eso el oponente. Sí, con este changuito, ¿no? ¿Lo alcanzaba o no? No me acuerdo. Ahora sí, el posadero se sacrifica por la causa. Ni siquiera es necesario si me pega a mí, ¿eh? Pero suficiente ha hecho en este partido. ¡Uh! ¡Qué ánimo! Entonces acá creo que le voy a dar volar al... Le voy a dar vínculo vital a esto, tal vez. Pero creo que prefiero acelerar el clock de esta manera directamente. Elspeth hace cosas muy graciosas. Hay que decir la verdad. Elspeth es como que no es una gran carta, pero le puede poder hacer crecer las criaturas y darle volar a los bichos. Esto es como ¿no? first strike vínculo vital y el menos tres en este mazo está bueno. Podemos encontrar removals, ¿no? Uy, qué lindo. Acá terminaba el partido y no me enteré. Nice. Bueno. Prefiero hacer esto directamente. Voy a sumar. Debería ser el ulti, pero... Voy a sumar. Bueno, ¿cómo costó? Por el amor de Dios. Qué partido complicado. El oponente no se quiere morir nunca. ¿Qué podemos hacer para mejorar este matchup? Los doomscars son muy necesarios y el oponente sabe que los tenemos. Los counters no los queremos. Podríamos hacer... Podríamos jugar esto tal vez para el early, por ejemplo, para reiniciarle algún bichito para hacer tiempo. No vimos removal de encantamiento ni nada de eso. Los carruajes no son para este partido. Todas estas cartas no son para este partido. Esto no está mal tampoco, pero... El bounce por ahí está bueno para el principio, para intentar acomodar un poco las cosas al principio. Como para tener algo para no morir. Lo que pasa es que tampoco es muy bueno sinceramente, porque no juega runas el oponente. O sea... Pero ponenle que le podemos reiniciar a alguno de los dos dos que crecen muy rápido de última. Pero por ahí queremos eso. El tema que no sé qué sacar acá. Quizás alguno de los arbustos que por ahí es medio lento. El Renan Seven tampoco es muy bueno. No, el Atrapachius es muy lento. el oponente juega un mazo de midrange de bichos. No tiene algunas cartas muy importantes para exiliarle. No es que le vamos a cortar la curva ni nada, ¿no? Creo que necesitamos estas cartas. No me atrevo a sacar quizás saco otro de estos de última. No quiero sacar ninguna de estas cartas o las necesitamos para ganar en el ley después. Y ponenle que hacer aplastador arbustivo este turno 3 donde drogamos llegamos por ahí es medio complicado. Entonces queremos jugar otra cosa y Fagging Hope y la Grela y tenemos una curva altísima con el Legacy pero tenemos muy buenos top decks también porque no perder land drops está bueno también y tenemos fele y ganjo para matar alguna cosa o sea no sé si quiero muliganear cuán rápido puede salir del oponente a que va a ser muligan al Dunscar ok creo que ahí está más mejor está bien tenemos la fuente azul vamos a ir así porque en turno nos vamos a tapear para jugar un acelerador entonces el Fein Hope fue jugarla ahora no es muy buen Fein Hope pero como nos vamos a tapear directamente todos los turnos esta no es una mala lo que pasa es que quiero jugar doble aceleración acá no 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 mamadera bueno vamos a hacer así esto significa que quizás jugamos el Edho como tierra girada después este partido bueno está la segunda fuente blanco está bueno el tema es que no tengo que jugar esto entonces sobre fuente blanco fuente blanco para no gastar la ficha de tesoro o podría ser tierra girada y después gastar la ficha de tesoro pero me pierdo el que no quiero gastar la ficha de tesoro porque quiero llegar a gastar esto cuanto antes dale harina y ahora ahora me pones el full control me vuelvo loco ayer estaba grabando y no recuerdo realmente si era así con todas las cartas pero ahora resulta que o por dios que hace lo prende en serio nos va a regalar uno de estos resulta que con las habilidades que disparan al inicio del combate si uno no pone la pausa en la fase principal arena te salta directamente a la fase de combate que yo no sé si fue un cambio como que se les pasó algo en la última actualización que hicieron porque no recuerdo que tuvieras que poner la pausa en la fase principal para que por ejemplo lo ponente si tiene una luminarca que pone contadores más uno más uno no pase automáticamente a la fase de combate no recuerdo que tuvieras que poner la pausa vemos de forma manual el tema es que esto nos caga el dunscar también si dejo pegar me muero directamente tenemos que hacer el dunscar sí o sí y ver cómo jugamos desde atrás después yo creo creo que lo jugaron creo creo que se rompió porque no no recuerdo tener que poner la pausa que estaba grabando y tenía tengo la mano un infernal grasp abierto el oponente está jugando vehículos y el oponente hace juega la 43 no sé yo tengo el infernal grasp abierto y lo ponente hace 3 maná la rata 43 que revive un vehículo pongo ok entra entra y el juego pasa directamente a la fase de combate ya no tuve la única forma de que no pasar era que cuando el oponente castea el bicho tengo que venir aquí a hacer así para que no pase al inicio de combate de what pero hermano cómo va a pasar directamente a la fase de combate si tengo el remuel en la mano una locura y no recuerdo que fuera así no recuerdo que te fuerce porque no tenemos el triple verde por las dudas vamos a tener esto azul doble si buscamos otra si pongo un chamblocker este turno en lugar de no no tengo que gastar la fecha de tesoro me pareció increíble lo que sucedió y eso no pasaba antes rompieron algo rompieron algo no me jodan cambiar de esquina vamos a poner un poco más un poco más polenta es que en los settings está como siempre nunca ha cambiado nada muy bien el oponente sabe contar la cantidad de tierras bueno no estamos mal son ocho vidas en contra de tres criaturas y esto si ponemos una tierra en el campo puede bloquear también no sería la idea poner una tierra con el atacar el festival pero está la opción la grela renance ven es acaso suficiente esto para estabilizar este partido entonces podría sacarle tranquilamente a esta changa podría sacar esto este turno también pero creo que no y poner una ficha 6-6 ah creo que sumo de nuevo no en lugar de bajar la tierra y que esto bloquee en lugar de de restar es básicamente lo mismo porque pongo en lugar de una 6-6 tengo una 4-4 pero pego la tierra del turno no no ataquemos porque puede pasar cualquier cosa que el oponente justo robó la emperatriz y le da first strike ahí me empoma no ataquemos si enderezamos ganamos tiene la emperatriz el oponente no mira tiene la emperatriz bueno pega entonces no quizás el oponente está bluffiando la ah no puede tener la tierra que hace 4 años no la emperatriz la tierra tiene un poco más de sentido no que tenga el oponente no podemos perder desde acá ya no la lástima va a tener un posaderito para ganar unas viditas unas viditas adicionales cuando ha sido 8-9 bueno entonces acá creo que sumamos el planeswalker sería interesante poner un control en la griela también pero poner que lo pongo acá tenemos 4 blockers y a la vuelta empezamos con las retros de los atacar el festival podemos bloquear por el aire también entonces por todas las cartas que vimos del mazo del rival ¿qué puede pasar? puede tener el encantamiento ese que remueve un bicho que nos mata la 9-9 por ejemplo pero seguimos teniendo buenos blockers acá creo que desde esta posición el oponente no puede pasar ya ¿no? me obliga a gastar la ficha de tesoro ahí a ponerle que pongo un bicho primero por las dudas está la nueva ¿no? entonces acá podríamos darle volar el más interesado quizás en darle vínculo vital a este vía alguno de estos bichos para salir de rango completamente resolvió instantáneamente ¿no? y si le pego directamente para ganar las vías no peguemos porque a la vuelta ganamos le damos vigilancia de última para que el placeboker no se la pueda sacar de encima y ganamos creo que no, creo que no tiene, no es necesario en realidad puede ser pues si el oponente endereza y saca me saca a este bicho tipo roba el remueval me pierdo el golpe grande de vidas pero también puede hacer alguna locura el oponente tipo bloquear con la 1-1 y tirarse tipo me bloquea con la 1-1 y usa la tierra la tierra blanca para matarse el bloqueador para que esto no haga daños por ejemplo entonces acá si yo bloqueo al oponente le hace 4 daños a la ficha el oponente tiene la tierra blanca en la mano eso es lo que tiene en la mano la tierra blanca entonces yo de última hago así no tiene el plan jugador tiene la tierra blanca ok, creo que ganamos costó pero ganamos vigilancia cuánto banda tenemos acá vamos a jugar esto esto ya es medio overkill no sé si es necesario pero no sé si es necesario pero hagámoslo porque no dicho bueno lo que tiene que la verdad que al deck que estamos jugando medio que le cuesta cerrar las partidas no como que jugamos a ver si el oponente quiere conceder directamente pero pero una vez que estabilizamos en estos partidos son escenarios que el oponente no puede ganar estoy pensando que deberíamos jugar los doomscards de main deck no ponemos los doomscards de base en lugar de jugar vamos a poner vamos a poner doomscards de base arrancamos en 0-4 o sea venimos 5-0 en este momento en este momento vamos a poner un saludo en este momento vamos a poner un saludo en este momento Gracias.